bienvenidos una vez más amigos que me estás viendo a este canal de cocina le festín hoy quiero mostrarles cómo hacer unos deliciosos cupcakes con frutas en esta ocasión será con bananos vamos a 20 onzas de harina ya cernida voy a agregar una cucharadita de polvo de hornear una cucharadita de canela en polvo y media cucharadita de sal aquí en un tazón tengo 8 onzas de margarina vamos a cremarla con el azúcar agregamos las 12 onzas de azúcar poco a poco y vamos a ir batiendo con la batidora para esta receta vamos a utilizar 4 huevos aquí ya separe la clara de las yemas y ahorita vamos a incorporar las yemas y seguir batiendo aquí tengo una taza de leche para nuestra receta y una cucharadita de vainilla vamos a agregar la harina con la canela el polvo de hornear y la sal que ya teníamos listo y vamos a seguir mezclando mezclando ahora agregamos la leche con la vainilla y seguimos alternando hasta terminar todos los ingredientes que haremos ahora en un bol vamos a poner las cuatro claras vamos a batir a punto de nieve con las aspas bien limpia velocidad máxima por unos 5 minutos aquí tenemos bananos y vamos a triturar unos 10 bananos para incorporar a la mezcla agregamos mezclamos 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 el refresco agregamos las claras incorporamos bien y listas nuestra mezcla para los cupcakes y Llenamos un tercio de su capacidad Y llevamos al horno a 180 Ya precalentando 10 minutos antes Aquí tengo banano, canela y azúcar Vamos a ponerlo para decorar Y llevamos al horno ¡Listo! Estas delicias duraron 40 minutos en el horno Están súper deliciosos Si es primera vez que me ves, amigos Te invito a suscribirte Es grata la suscripción Además, en este canal puedes ver muchas recetas de postres Platillos, jugos naturales Déjame tus comentarios que lo voy a apreciar mucho Hasta pronto en otro nuevo video ¡Bye, bye!